Hola bebé. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho? No, pues bien, aquí pensarte y tomar agüita. Oíse, ¿y vos por qué estás así como las mechas, estás relajada en la casa? Estoy muy despeinada. No, 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 estás así, me encanta porque estás así toda intrépida. ¿Cacerita? ¿Estás caserita? Sí. Ah, no, no, no se arregle que usted está buena así, no se preocupe. ¿Qué haces más, mi? ¿Cómo vas? ¿Qué has hecho? Ay, bien, mi amor, por aquí, aquí con Jessica Yu y Jamie, pero estamos más, más Natalia. No, es que no es lo mismo la cuarentena con Jessica Yu y Jamie que, pues, por ejemplo, con vos. Yo le digo, pues, que a mí me toca la cuarentena con usted y que la larguen hasta que Andy Rivera se ganó un Grammy, pues. Y vos estás, pues, una pregunta así como suelta. ¿Qué has hecho en esta cuarentena? Yo te he ido tocando música y toda la cosa. Ay, a mí me ha parecido muy rico. O sea, está llenada la situación, lo que está pasando en la economía, en la salud y todo. Estar en la casa es estar en la zona de confort. Es lo máximo. O sea, estás ahí relajada, tranquilita. Yo aprovecho, leo libritos, organizo mis cosas. Nati, y te, una pregunta, por ejemplo, te bañas todos los días temprano o esperas por ahí que es a las 7, 8 de la noche y... Bueno, me levanto y no me baño y me pongo a hacer el desayuno y luego hago ejercicio. Y después de hacer ejercicio me baño, como al mediodía. Ay, qué, ay, qué vida tan buena. ¿Y este cuánto hace el ejercicio todos los días? Un poquito, como una horita diaria. ¿Una hora diaria? No, yo estaba haciendo ejercicio, o sea, es que estoy, estoy en un... A una dieta, estoy como manejando toda la chocolatina. Mira, mira, estoy bien. ¿Y la crema que te di al otro día para bajar de peso y eso qué? No, yo me la apliqué, ¿cierto? Yo me la eché, me la puse y toda la cosa. Lo que pasa es que después me comí unos chocolates y, vos sabés, el carbohidrato. Entonces, eso no me da eso, sino decir, solo... Hace de cuenta que a mí el ejercicio me persigue, pero yo soy más rápido. Pero te digo una cosa buena de la grasita. La grasita produce hormonas. ¿Ah, sí? ¿Y las hormonas hacen que tengas, que te guste tu chica, que mejor dicho estés así? Por ejemplo, yo, yo tengo mucha grasita. Miria decía, vamos a producir hormonas. No, es que se me para bolas, se me para bolas porque es que... No, pues, o sea, casado, casado. Yo no estoy, casado, 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 casado. Yo no estoy. O sea, yo estoy más bien, es como atrapado, atrapado, Nastalia. Helmi, helmi. O sea, yo estoy más bien, es como atrapado. Tú no te imaginas, o sea, aquí, aquí va a entrar el coronavirus. Imagínate, y la vio a ella y se devolvió. O sea, desde la puerta, no es fácil, no es fácil. Y vos también ya estás comprometida, ¿o qué? O no salís con nadie. Sí, yo tengo un novio acá viviendo. Sí, también así. Quarentena así con el... Rica y a veces no tan rica. Activa y a veces no tan activa. De todo un poquito. Sí, sí pasa la cual, sí pasa después de esa... El padre está ahí detrás, me imagino diciendo... A ver, a ver, a mí extraño. Si pasan esta cuarentena, las parejas que pasen esta cuarentena, que la continúen, ya están al otro lado. Sí, sí, sí. ¿Sí o qué? Las cuarentenas. Sí, porque es que uno al principio, la convivencia es muy berraca. Que si no, que se acuerda, que levanta, que prenda la luz, que usted qué hizo esto, que aquí hacemos de comida, que María, usted está alcapado, pero usted está bruto, usted ronca. La señora, te digo... O sea, ¿el novio tuyo ronca? No, menos mal, no. Si roncaras, yo no lo aguantaría ni una noche. ¿Y vos roncas? No, cero. Menos mal. ¡Mah! Eso dicen todas. Les dice uno este ronco. No, me te ha pasado que tú deberías roncar así como... ¡Ah! Lindo, lindo, lindo. O sea, yo tuve una vez tuve el novio. Y te digo... ¿Por qué? Porque roncaba. ¡Serio, serio! ¿Lo despachaste? Muy chévere, muy chévere y todo, pero roncaba. Horrible. Es que ahí sí, muy lindo y todo, papi, pero usted parece que una locomotora, mi amor, usted parece que me fuera a desarmar mi hijo, no hay instrucciones para armarlo. Muy rico y todo, pero cada que duermo pienso que va a temblar. No, 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 pero... Pero, por ejemplo, yo me he tocado mujeres que roncan, ¿no? O sea, la mujer... Además que cuando uno... A muchas mujeres les dice... Tú roncas y ellas dicen... ¡Ay, no! Oigan a este. Y uno, mi amor, si yo te he escuchado, yo te he escuchado. Sobre todo, eso es usted. Eso es usted que se despierta con sus propios ronquidos. Y además que cuando la mujer ronca, no es que ronque... Eso es ronque, es que... Agar cuenta, vos viste los Tondercats, espíritus del más allá. Conviértanle este cuerpo de crédito en bull rider. ¡Ah! Es una vaina así impresionante, impresionante. Como el desnovio mío. Eh, más o menos. Sí, no vamos a decir nombres, pero sí, como el desnovio tuyo, pero... Yo voy a decir, no ronca como un gatico, no, ese no es. No, no. No descartaba. Ese hacía... Ese ronroneaba. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Nati! Deberíamos quitarme una prenda. Bueno, no, listo ya. No, la aprobamos. No te voy a aprobar. Pero me encanta. Me encanta. No tengo que ir porque yo me iba a meter también en un envío a las siete que te encontré por acá. Estás, estás divizna. Estás hermosa. Me encanta no solo tu belleza física, sino tu ángel. Porque yo te conozco, te conozco bien y sé que eres un ser de luz muy bonito. Sí. Hay una cosa muy bonita que es que uno, para ser bonito... ¿Cómo, cómo? Échele candelita al matrimonio. Voy a mirar, voy a mirar. Te asmo. El que no tiene con quién más. Con su... Pues, échele... Échele... ¡Ay! Pues, sí, claro. Usted lo dice porque sus novios son de buenas. ¡Chao, mi amor! ¡Quídate mucho! ¡I love you! ¡Chao! ¡Ay, Nati! ¡Ay, déjame ese primer plano ahí! ¡Cristo bendito! ¡Amo a ver! Entonces... Bueno, bueno, hay mucho sapo aquí. Y es que me está traicionando, que yo no hay qué. Exacto, a ver. La gente de Movis, sí, sí está. Mientras yo estoy aquí, que nos podemos conectar. ¿Se trata? Conéctate. ¿Qué tal, Natalia París? ¿Les cayó bien? Esa es una belleza. Esa es una linda. Natalia París es una hermosura. Bueno, les iba a contar. ¡Ojo! Hay gente muy tasfada. Hay gente muy, muy... El programa, insisto esto, el programa ya está grabado. Ya está grabado. Para que nos sigan insistiendo. El programa ya tenemos grabado esta semana. Y la otra, y la otra. Nosotros vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir conectándonos. Vamos a seguir con ustedes. Vamos a seguir trabajando duro. Para que ustedes lleven alegría. Por ahora nos quedaremos en la casa. Por ahora nos quedaremos aquí tranquilizos. Tratando de hacer... ¡Ah! Tratando de hacer contenidos para todos ustedes. ¿Cierto? Para que pasen, para que se diviestan. Y hay una cosa que les quiero recomendar. Y es Movis. www.movis.com ¿Cierto?